Noticias, ya aparte del tema, el Secretario de Seguridad de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, sostuvo que el municipio de León perdió el apoyo del subsidio de Subsemón para la seguridad de los municipios por la inconsistencia de la negociación de la pasada administración, es decir, no obstante, el oficio que se dio a conocer del propio Subsemón, insiste en la primera versión, dijo que el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública no hubiera emitido una prevención o llamada de atención si estuviese presentado la información del gasto completa y homologada. Resaltó que durante su visita, el pasado 15 de octubre, a las oficinas del secretariado se le informó que en una primera revisión de los recursos otorgados la información estaba incompleta, por lo que se le requirió entre los meses de agosto y septiembre que se solventaran los gastos a través de una prevención. Sin embargo, según sostuvo, el municipio no cumplió de inmediato con el requerimiento y fue hasta tres días antes de cumplirse el término de la administración que acudieron a presentar un informe que tuvo que ser complementado por la actual administración en esa visita del 15 de octubre. Con ello, el secretario admitió que el municipio solventó los gastos de los primeros 44 millones de pesos, aunque lo hizo de manera tardía. De lo contrario, la administración no había tenido que devolver el monto a la federación, además de no recibir los otros 43 millones de pesos. Así lo explicó el secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez. Y bueno, hay que recordar, yo les comentaba que es un recorte que hizo la Secretaría de Hacienda ¿Quién se solventó esta...? Lo solventamos el 15 de octubre nosotros. Pero habla de que se solventó en el mes de septiembre todavía. ¿Quién le comentó a usted que no habían solventado esto en la pasada administración? Directamente en el secretariado cuando fuimos, nosotros llevábamos las documentales donde decía ahí que hubo una prevención, una llamada de atención al municipio. Y bueno, a lo mejor por el tiempo, al día de hoy, se cumplió, sí se cumplió. Al día de hoy ya se solventó, digamos, la prevención que se tenía. Pero bueno, no alcanzamos. Si en ese momento se hubiera solventado en menos tiempo, hubiéramos logrado poder tener los... ¿Ustedes mantienen que quienes solventó esta prevención fueron ustedes y no la pasada administración? No, en conjunto fueron las dos, porque hubo dos, dos entregas de parte de ellos. Hubo una en el octubre, el 7, y otra el día 15 de octubre, que nosotros estuvimos llevando el documental. Si no hubiéramos llevado el 15 de octubre, no se hubiera solventado y a lo mejor se hubiera perdido hasta la primera administración.